Bueno amigos, acá estamos con un nuevo video, vamos a seguir parte de esta tradición de Halloween, aquí en Iquique. ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos a la pequeña princesa Reyes, ¡Verónica! ¡Verónica, ven! ¡Ven! ¡A para allá! Aquí vamos a otra casa más, es lo mismo. ¡A en Vieta, a en Vieta! El Víctor que entre contigo. ¡Ya, el Jorge el más valiente, dale! ¡El Jorge el más valiente! ¿Venónica? ¡Feliz Halloween! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.